Las leyes británicas de sucesión son desordenadas, retorcidas y, en una palabra, confusas. Aclaremos las normas que se aplicarían a Kate Middleton si William muriera antes que ella. Las normas actuales de la línea de sucesión de la familia real británica establecen que el primogénito del monarca actual es el primero en la línea de sucesión al trono tras la muerte del monarca. El siguiente es el hijo mayor de esa persona, y luego cada hijo posterior en orden de mayor a menor. Por ejemplo, cuando fallezca el rey Carlos III, el príncipe William se convertirá en el rey. El siguiente en la línea sería su hijo, el príncipe George. Después de todos los hijos de William, la línea de sucesión continúa con el príncipe Harry, todos sus hijos, y luego los hermanos de Carlos, sus hijos y sus nietos. Para poder acceder al trono, un miembro de la realeza debe pertenecer a la iglesia de Inglaterra, y el parlamento tiene poder en materia de ascensos. Puede destituir a un monarca del trono si lo considera necesario. Si un miembro de la realeza es menor de 18 años cuando muere su predecesor, un regente ocupa su lugar hasta que cumpla la mayoría de edad y pueda ser coronado. La ley de sucesión a la corona del 2013 cambió alguna de las normas relativas a la ascensión al trono. Por ejemplo, los hijos menores ya no pueden saltar por encima de las hijas mayores en la línea de sucesión, y se eliminó la norma de que los miembros de la realeza que se casan con católicos romanos no pueden ascender al trono. La coronación del rey Carlos III en mayo del 2023 hace que la gente se pregunte cuál será el título de Kate Middleton cuando el príncipe William sea coronado. ¿Y qué ocurrirá si, tras ser nombrado rey, muere antes que Kate? Cuando Carlos se convirtió en rey tras la muerte de su madre, su esposa obtuvo el título oficial de reina consorte. La diferencia entre una reina y una reina consorte es el poder político. Tras la coronación, el título oficial de Camilla pasó a ser simplemente reina Camilla, aunque eso no cambia la cantidad de poder que ostenta y sigue siendo la reina consorte. En el futuro, cuando William sea coronado rey tras la muerte de Carlos, Kate Middleton se convertirá en la nueva reina consorte, la reina Catherine. Como todas las anteriores a ella, no ostentará ningún poder político con este título, pero podrá continuar con su labor benéfica y otras obligaciones reales mientras permanece junto a su esposo durante su reinado. La madre de la reina Isabel II, la reina Isabel, también fue reina consorte. Después de que Isabel II fuera coronada tras la muerte de su padre, su madre se convirtió en la reina madre. Si el futuro rey William fallece mientras Kate aún vive y George ocupa el trono, ella puede convertirse en la nueva reina madre si lo desea. Aunque si Carlos muere primero, Camilla no tendría esa opción porque no es la madre del príncipe William. En cambio, podría convertirse en reina viuda, que es el nombre oficial de la viuda de un rey. Kate también sería técnicamente reina viuda tras el fallecimiento de William, pero podría elegir entre el título de reina madre porque es la madre del príncipe George. Al igual que quien ostenta los títulos de reina consorte o reina madre, una reina viuda no tiene el mismo tipo de poder político que una reina. No existen normas que impidan que una reina viuda vuelva a casarse, por lo que si Camilla y Kate sobrevivieran a sus esposos, podrían hacerlo si lo desearan. Aunque podrían perder sus títulos oficiales y adoptar en su lugar los títulos de sus nuevos esposos, salvo que el nuevo monarca declare lo contrario. Así, cuando George se convierta en rey, podría decretar que su madre pueda conservar sus títulos aunque volviera a casarse. En ese caso, el primer ministro y el gabinete tendrían que ponerse de acuerdo sobre sus títulos.